A mi Luev me la pagó destrozando mi casa por culpa tuya Viejo sabroso Casi, Lucas, pero te esquivó un cuchillazo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenas, Jarvis, ¿qué tal? Estoy aquí jugando al Minecraft ahora Eh... Dime que hay una persona en tu casa que se llama así Que no le estabas hablando a una máquina ¿Quién? ¿Yo? Sí No le he abandonado ninguna máquina, ¿por qué? ¿Quién es Jarvis? Ah, vale, es... Una persona que conozco, ¿verdad? Ah, vale Por el meme de Jarvis de Iron Man, ¿no? Exacto Lo sé, lo sé El mod estaba de antes De enterarme de que la máquina de Iron Man se llamaba Jarvis, tío Lo cual es más gracioso aún No sabía eso, de verdad Mira que me vi a Iron Man como diez veces Sí, 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 pero... Solamente los verdaderos fans se lo toman en serio Y yo no soy mi fan de Iron Man, eh, cuente Yo tampoco, soy más de Harry Potter ¡Oh, no, 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 no! Ya la puta, que me suena, chaval Eso en el Battle, me tocaría más las pelotas, eh Pero no escucharía nada Tanto un buen rato Hostia, aquí hay una cueva con buena pinta, eh, MC Sí, estás cerca Estoy a 1100 metros Me ha salvado la vida Bryce en el Genshin ¿Con la explicación que te dio el otro día? No, fue ahora que desbloqueé a Zongli Y no sabía que tenía una habilidad para ponerse escudo Me lo dijo, que si pasaba una habilidad Tenía un escudo automáticamente y me dije, no puede ser No, Jumi, no Tremenda mierda Va a ser curiosísimo, va a venir un tío delante mía, no me voy a enterar Solamente por el ruido de la alerta esa Que me tiene pasado La alerta, ¿cuál es tu alerta? No, pero tengo un grupo de alertas que puedes canjearlos por puntos del canal Ah, sí, el otro día hice una de esas alertas Exacto, ahí hay una que hace un ruidaco criminal No sabía que lo tenía tan mal Bueno, tienes que decir cómo hacer eso, me apetecería probar ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Hoy es jueves, no, no, hoy no es jueves Yo sí, yo Yo suelo meterlo siempre Yo esa notificación siempre la pongo un jueves, tío, por lo menos Se aprovecha Yo suelo meterlo siempre Buah, ayer me estuve viendo, bueno, ayer Esta semana me estuve viendo Alguna película de El Señor de los Anillos, tío ¿Qué tal? Me da como el orto frodo, tío Cada vez que la veo, peor me dae Hostia Curioso, ¿no? No Frodo es un mierda Entonces eres Team Sansagaz Buah, pero ahora mismo soy ultra, eh Frodo es un gilipollas No hay por dónde salvarlo, eh ¿Por qué te cae mal por lo del Anillo de todo el rato verse tentado? Frodo Estoy hablando de la película, eh, yo no lié el libro Ya, ya, pero... A ver... Tampoco está tan tentado por el Anillo, Frodo, en la película, eh Casi tienta más al resto que a él Porque si nos ponemos a mirar cuota de pantalla Gollum se pasa, en comparación A ver, nadie está más vistado, ni yo, que Sauron y Gollum, ¿no? No, supuestamente todo el mundo, ¿no? Yo lo había entendido, sí Si no lo ven presencialmente, no lo anhelan Sí Mira, calcita, antes Va el palago a la calcita Pero, te embruja la primera vez que lo ves Si no lo has visto antes, el anillo no te embruja Yo lo único que sé, es que... ¡Eh! Mi hierrito acá ¿Por qué no me lo dio? Sí, llevo un pico de piedra Qué indignante No lo entiendo, ¿por qué no me lo dio? Sí, por aquí, en estas montañas, consigues mucho día Sí, me lo creo Ah, mira, esta es la montaña que he mirado ya antes Mira, ahí hay hierrito, ahí aquí Ahora sí que suelta el hierro, tío No sé por qué antes no me lo suelta Si no es por Sam Sagaz Van a tomar por culo rápido Y espero que me dé la razón Si no me la das, me da igual Porque no te voy a hacer ni caso, pero... O sea, que esperas que te da igual Que te digas No, no lo espero Me va a dar igual si me dices que es de tus favoritos Porque solamente lo harás para joderme Porque no creo que nadie sea su personaje favorito Si ha visto el señor de los anillos Con una mentalidad correcta Yo es que no tengo ningún favorito en ser los anillos Yo sé que me encantan sus pelis, pero... Bueno Diría que mis personajes favoritos podría denominarse... Ah, tu personaje favorito es Gollum, admítelo Creo que sería... Va con tu mentalidad de rata Ostras Estaba por meterlo porque entiendo más No tengo cubo de agua Así que vamos a pasar a intentar hacer un trollito por ahí, Andrés, ¿vale? Bueno, Andrés, ¿sabes que ahora sí me muero no pierdo esperanza? Tiro ese picardo, eso es verdad Oh, como lo de la muerte Oh, gracias a Dios, vente aquí Vámonos ¿Qué es eso? Nada 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 ¿Dónde está mi barca? Nada, tío ¿Dónde está mi barca? Ahí está Me voy, me voy, me voy Adiós Adiós Eh, hijoputa ¿Qué es eso? Un aldeano, déjame ¿Por qué te lo llevas? ¿Qué tienes aldeano especial? Esa es mi barca, eh Adiós Hijo de puta ¿Es mi barca? Me has dejado mi barca a mi puta cara Vale, pues déjame en paz, eh Déjame en paz Vale, pero explícame por qué te lo llevas Porque quieres ser una granja de aldeanos Ah Y después puedes venir a pillarlos si quieres Ya está Lo único que te voy a ofrecer Pero no es un aldeano especial, entonces No, es un aldeano completamente normal No te da ni tradeo, así que no lo quieres Ya estamos en el punto de No me esfuerzo por hacer las cosas Porque luego me la he estado Bueno, a ver Luen lo provocó Fue el único que rompió casa Ahora niegalo Niegalo si puedes Bueno, ya fue juzgado por ello, ¿no? Bueno, a ver Vale, bueno En el juicio me puso una mina Dime tú que juicio permite eso A veces si tú subieras lo roto que está De nuevo Joder Qué pago eso Ya tiene la madura de netherita Todos los encantamientos Tiene todo Ya tiene todo Tiene poderes Nueve en este servidor Que No debería Cerca de tu Gran estrada Vale, espera Te voy a darles de comer Y así ves como caen ahí Yo quiero mi pinga en tu culo La vida, la vida, la vida Yo sé que Eh, Andrés ¿Qué te pasa, tío? Es que no sé Sabes todo super erótico De repente Andrés Buah, parecías Bad Bunny Tío, un concierto Tío, un concierto Es de grande No entiendo estas cosas A ver ahí De repente se han vuelto en modo salido Es increíble Madre Y ahora si no me equivoco Mira, aquí cayeron las vacas, ¿verdad? Sé que te equivocas ¿Eh? Eh, me sé ¿Lo ves ahí? Eh Cuando crecen Aparece el observador Donde el dispensador Haces así Cae la lava Se mueren Y debería ir al cofre Pero te estás equivocando en una cosa Mmm Pero No No me dejas Las maldas Las maldas ¿Y la tolva está bien puesta? ¿Qué son las tolvas? Supongo que sí Mmm O sea, la tolva depende de hacia qué lado la pongas ¿Va a meter las cosas en el cofre o no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espérate La tiene helados No la puedes poner ¿Cómo la tengo que poner para que me de las cosas al cofre? Eso no lo sé Pero si Si le ves la tolva Tiene como abajo Una dirección Que en la que va la tolva Vale O sea, es como una escalera, ¿sabes? Depende de que hace que no la pongas Sale de una forma de otra Vale Vamos a verlo Andrés Mira lo tuyo Ah, mira, si haces esto, bueno, pues sí Mira, está bien, ¿no? A ver A ver A ver, aparte No, no está bien, no tiene la dirección hacia el cofre Ah, está al revés Está, no, no, o sea, no sé si está al revés o no, pero así, así como está, no está bien puesto Vale Pues lo voy y no te lo vuelvo a colocar A ver, y esta de aquí Uy Madre mía, como truena, ¿eh? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, vale Espérate Ahora estoy viendo la forma Estos están colocados para atrás Tengo que conectarlos entre sí Sí Están conectados para atrás Sí Con el pico de piedra lo puedo pillar, ¿verdad? Mmm Supongo que sí Vamos a comprobarlo con uno y ya está Total no funciona Sí Sí, me dio un atol A ver, vamos a ver ¿Así? No, es que así no están conectadas Las de los lados tienen que estar conectadas con la del centro Y la del centro con el cofre Vale, espérate Que ahora mismo las de los lados están conectadas con la arena Ah, me acabo de leer todo el cuero y todo Jeje, sí, me estaba muy puesto Vamos a ver A ver, voy a ponerlo así No te preocupes Vale, tengo que colocarlo de otra manera, así no me vale Pero voy a por un pico de piedra, si no me quedo sin nada aquí Vamos a ver otra cosa Vamos a ver otra cosa Vamos a por pan, que yo creo que tenemos pan hecho aquí No, y aquí Pan, 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 pan No tenemos pan, no Qué sorpresa Vamos a hacer dos de pan, a ver si funciona No... No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes